Si, si tenés razón, estoy bien. Además, Joaquín ya debe estar en el cuarto de materiales. Estás nerviosa, ¿no? Estoy dura, como una piedra, no sé, tengo miedo. Bueno, bueno, relajate, relajate. ¡Por favor, háblame, por favor! Perdóname, mía. Es por tu bien. ¡Habráme! 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 Sí, 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 están en la 100.3, la mejor música en la mejor radio. ¡Ay, Cata, se animó! Y ahora, con lo que promete ser el hit del año, Pablo Bustamante, el hijo de nuestro intendente, nos va a sorprender con su música. Ahí va. Así está lo mejor. Y así está lo mejor. Gracias.